Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien. Muchas gracias por darle play al vídeo de hoy. Mucho gusto, soy Paula Guerra. Si es la primera vez que ustedes pasan por este canal, les gusta el contenido que Paula Guerra tiene para ustedes, las invito de todo corazón a que se suscriban y activen esa campanita de notificaciones para que así no se pierdan ni un solo vídeo cuando Paula Guerra compartió contenido para ustedes. Si de pronto YouTube no les avisa porque puede llegar a pasar, yo por aquí las espero día por medio o incluso todos los días. Así que este vídeo, esa petición de muchas de ustedes que me han escrito por mi correo, por Instagram, incluso acá en el canal, me han pedido el vídeo de hoy y les voy a compartir 7 removedores de esmalte tradicional que me encantan porque aparte de hacer muy bien su función de retirar todo tipo de esmalte, ayuda con nuestras uñas al crecimiento, a la hidratación de la zona de cutícula, a que las uñas no queden resecas ni tostadas como un papel. Así que les voy a estar dejando a un ladito la información de cada marca de esos removedores y les confieso, tengo 1, 2, 3 removedores que ya terminé. Ahí pueden ver cómo me encantan. Así que niñas, pónganse incómodas, bienvenidas al vídeo de hoy donde vamos a estar hablando de los removedores de esmalte tradicional. Mis amores, el primer removedor que tengo es el de Maslow. Miren esta presentación, es un removedor genial niñas, no reseca ni maltrata las uñas, con humectante que conserva la hidratación y es 100% libre de acetona. Al ser 100% libre de acetona, le estamos colocando un manjar o estamos usando un manjar para nuestras uñitas y cutículas, ya que la acetona debilita las uñas, se las come, mejor dicho las vuelve como papel, las deja vueltas nada. Este es de Maslow. Y como pueden ver me gusta mucho. Removedores de Maslow, si no tengo las botellitas pero ya me he gastado unos 4. Muchos me han dicho la marca te las envía. Hay veces que nos envía removedor. En esta campaña de divas, vamos a ver que nos comparten. Ustedes saben que yo todos se los muestro por acá. Así que este es de Maslow. Ocupa el puesto número 7, niñas. Listo. Es una maravilla. A muchas de ustedes les gusta. La fragancia es deliciosa y les muestro cómo viene la tapita, ya que muchas al verla pensaron que era dispensador y no. Miren, viene bien selladita, viene con su tapita para que ustedes hagan esto y que no, que es que se regó. Miren que no. Listo. Así pueden viajar con él, llevarlo a todas partes. Además es de plástico y vienen otras presentaciones. Por aquí les dejo la página de Maslow. De él si no tengo número de WhatsApp. Así que vámonos con el siguiente removedor. El siguiente removedor es de la marca de Janin. Y aquí está nuevecito, no lo he estrenado. De ellos me he gastado ya como 5 a 6 tarritos. Ellos me lo envían. Muchas gracias a la familia de Janin por ese cariño. Saben que igualmente esta paisita los quiere demasiado. Muchas gracias. Ese removedor es el azul. Es suave con la piel. Miren, removedor de esmalte. Tiene excelentes beneficios. Les voy a dejar la información por acá, ya que ellos nos envían el catálogo virtual. No me lo han enviado personal. Pero yo por aquí les dejo los beneficios de ese removedor. Esos removedores que les estoy mostrando hoy son para esmalte tradicional. Nada de semipermanente. Pero Janin también tiene ese removedor especial que es para el semipermanente. Y como pueden ver yo lo uso. Y no porque yo use el semipermanente en mí, sino en mis clientas, chicas. Miren, y es una cosa de locos. Es un removedor de esmalte con vitamina E y estrato de aloe vera. Pero si ustedes quieren, también lo pueden usar con el esmalte tradicional. Pero en sí, en sí su función es de semipermanente. Vamos a ver cómo lo uso. Cuando están usando semipermanente, le vamos a estar con una limita quitando suavemente la primera capa transparente que tiene el semipermanente. Humedecen un algodoncito y se lo colocan a su uña. Papel, aluminio, lo envuelven. Lo dejan actuar por 10 minutitos y ustedes van a ver cómo levanta de bien semipermanente el acrílico. ¡Wow! Así que miren, yo por aquí les comparto los dos removedores tradicional y semipermanente que maneja la marca de Janin. Así que vámonos con el removedor número 5. Este era el 6. Número 5 tenemos este, que es de la marca de Vicio. Este me lo envió la marca en la cheta que ya se acuerdan. Para las que me han preguntado, Paula Guerra, yo quiero Vicio. ¿Dónde lo puedo conseguir? Que no sea en la página. Niñas en los Dollar City están como pan caliente. Encuentran el removedor, encuentran las bases, los esmaltes, el gel esfoliante que me encanta, me fascina de esta marca, que es el de maracuyá. Eso es una cosa de locos, ya lo terminé. Así que miren niñas, este es de Vicio, es un removedor de esmalte, remueve fácilmente el esmalte, lubrica y fortalece la uña, miren, fortalece nuestra uña con vitamina E y extracto de algas marinas. Es una cosa de locos, ahí pueden ver, yo ya lo he estado utilizando muy juiciosa, me gusta, retira súper bien, no maltrata nuestras uñas ni la zona de cutícula. Algo que me encanta, el aroma que tiene, tiene un aroma de esos deliciosos, de esos aromas que ustedes cuando están manipulando el algodón, son como, ay que huele tan rico este removedor. Y hace muy bien su trabajo, ¿para qué? No, ustedes saben que si están acá en mi mesa de trabajo es porque me han dado excelentes resultados y por eso se los puedo compartir. Así que miren, vienen otras presentaciones, viene también más pequeño y en una que es de plástico, pero este tamaño está súper bien. Si ustedes son de estar yendo al Dollar City y lo han visto, cuéntenme en qué precio tienen. Yo por acá les voy a dejar la página de la marca de Macy's, que son los que manejan la línea de vicio. ¡Listo! Así que miren chicas, y algo que me gusta, yo se la quité, pero miren, él también trae la tapita protectora. ¡Listo! Y tapa súper bien, no se desperdicia nadita. Así que vámonos con el remover de esmalte. Número 4. Es este, niñas, de velote. Este llegó hace dos semanas y me ha gustado mucho porque miren chicas, rinde bastante. Ok, y el dispensador es una cosa genial para que no se vaya a regar nada. Su aroma es de chicle y no es de ese chicle que ustedes digan, me maré. No, nada de eso. Es suave, delicioso y retira súper bien. Y dice, removedor de esmalte. Ahí está. No reseca ni irrita. Biodegradable. Libre de acetona, niñas. ¡Listo! ¿Hay más presentaciones de velote? Sí. Por aquí les dejo el número de WhatsApp y la página donde lo pueden conseguir. También muchas me han escrito desde que vieron la noticia de velote con sus champús, que vieron el esmalte, todas bellas. ¡Pau! ¡Mira la marca que tú mostraste! Sí, niñas, la marca, gloria a Dios, se está dando a conocer y me parece genial que hasta en las noticias los hayan mencionado. ¡Velote! Es una marca colombiana y el frasco es de vidrio. ¡Listo! ¿Hay más presentaciones? Creo que sí. Creo, no estoy segura porque como saben, velote se me perdió por un año, nos abandonó. Ya regresó, esperemos que no nos vuelvan a abandonar. Así que niñas, vámonos con el removedor de esmalte. Número 3. Tengo este removedor que ya terminé. ¿Qué significa que Paula Guerra lo terminó? Que me encantó, me fascinó, es una cosa de locos. Y es el removedor de Milo Cosméticos, niñas. Es un removedor que también es libre de acetona. Me encanta, retira súper bien, no reseca zona de cutícula. Y con Cosméticos Milo, encuentran bases, esmaltes con una excelente pigmentación, hidratantes, encuentran el diluor de esmalte. Es una marca muy completa, es una marca colombiana y unas chicas empoderadas. Ellas van a estar en Expo Belleza. Estén muy atentas que pronto les comparto la información para las chicas que estén acá en Medellín y vayan a ir a la Feria de Belleza. Por aquí les voy a dejar los números donde ustedes los pueden comprar. Este removedor se los recomiendo a ojo cerrado, pues ya Paula Guerra lo terminó. Significa que es muy bueno, porque el resto no estuviera ni siquiera en este top 7 de mis removedores favoritos. Así que niñas, vámonos con el removedor número 2. Número 2. Tenemos un removedor que me encanta. Si por mi fuera lo tuvieran un tamaño grande. Estamos hablando del removedor de Diamante Plus, niñas. Es un removedor el cual tiene estrato de coco. Mire, remueve fácilmente. Al ser con estrato de coco, ayuda a que las cutículas estén suavecitas. No reseca. Van a tener unas uñas suaves después de desmaquillarlas, ya que hay algunos removedores que son tan malos que cuando ustedes lo usan las uñas quedan incluso blancas. Quedan así todas vueltas, nada que ustedes digan, pero este removedor que tiene. Así que niñas, este removedor me gusta mucho. También me encantan sus bases. Y recuerden que con Diamante Plus ahora encuentran sus bases a cero color. Ya tienen color para que ustedes se inspiren. Ay, no, es que a mí no me gusta maquillarme las uñas. Pues miren. Ok. Y por aquí tenemos con ellos este que es el Pro Spa. Las bases que son lo que es la base de coco, la otra Plus, acero. No tengo ninguna, niñas. Ya las terminé. Así que eso significa que son unas bases geniales. Y miren, los esmaltes también me gustan demasiado. También son para stamping. Ellos son muy completos, así que pasen a visitarlos. Y por aquí les dejo sus datos y también su Instagram. Miren, niñas, me encanta. Ya lo terminé hace rato. Miren que no les miento. A ver, yo miren si tengo el otro frasquito. Bueno, no tengo el otro frasquito. Bueno, miren, y les voy a hacer mi recomendación de hoy. Con Diamante Plus tienen este limpiador de uñas. Yo lo amo. Dura. Y el aroma es delicioso. Es como un aroma como entre chicle. Muy rico. Así que, niñas, vámonos con este removedor, carambas, que ocupa el puesto número uno en este top. Así que vámonos. El siguiente removedor que ocupa el puesto número uno de este top es de... Arobel Cosméticos, niñas. Y miren, este ya lo terminé hace rato. Él tiene su etiqueta y todo, pero ya está pues para productos terminados. No me queda absolutamente nada pues así de Arobel, ni para el cabello. Me queda el esfoliante, un poquito de las gotas secas ya, porque el limpiador de uñas también ya lo terminé. Me gusta demasiado. Este removedor, niñas, es libre de acetona. 100% libre de acetona. No maltrata para nada nuestras uñas. El aroma no es un aroma de esos fuertes. Es como si ustedes no estuvieran usando incluso mi removedor, porque no lo sentimos así. Como al olfato, no. Es muy bueno, niñas. A mí me gusta demasiado. Retira lo que son esos esmaltes con brillitos, con los glitter que son tan malucos. Lo retira súper bien. Yo dejo actuar cuando uso glitter. El algodoncito, lo coloco con un buen removedor, como lo es este de Arobel, y lo dejo, niñas, por unos 10 minutitos. Cuando quiten el algodón, lo arrastran y sale todo ese brillo. A mí me encanta. Algo que súper le encanta a Paula Guerra de este removedor, niñas, es que también tiene vitamina E. Es una cosa de locos. Así que si ustedes lo ven, tienen la oportunidad de adquirir los productos de Arobel y cosméticos, yo se los puedo recomendar a ojo cerrado. Las niñas de Bogotá me han escrito que ya tienen el punto de venta físico de Arobel. Las felicito. Yo por ahí estuve viendo en Instagram cuando Arobel compartió que ya tenía su tienda física. Vi a Laura Sánchez, que estuvo por allá. ¡Me encanta! Ojalá pronto se acuerden de nosotros los paisas y nos coloquen también un punto Arobel. Así que niñas, este es mi top 7 de esos removedores que me encantan. Como pueden ver, aquí se le da la oportunidad a las marcas colombianas. Ustedes dirán, Pau, ¿no tienes nadie afuera en removedor? No, niñas, no tengo que por decir de los Estados Unidos o algo así. No, niñas. La verdad, Paula Guerra, producto colombiano. Miren ahí, ustedes muy juiciosas me van a contar en los comentarios cuál de esos removedores ustedes han usado. Si los conocieron por mí, por favor, es muy importante para esta paisita. Aquí les comparto mis favoritos. Ahí pudieron ver siete removedores de esmalte tradicional que hay en el mercado para que no usen lo que es la acetona pura. La acetona se les come las uñitas, las debilita total. Así que muy juiciosas si están empezando en el mundo de las uñas. Un buen removedor, tanto para ustedes como para sus clientas, caramba. Así que mis niñas, yo las dejo. Pronto nos veremos por acá. No olviden dejarme su like, su comentario, compartir este video y si son nuevas, suscribirse para que la familia Guerra continúe creciendo. Así que nos vemos muy pronto, chicas. Bye.